Ojalá que te guste, es un tema muy lindo de... Letra y música... Letra de Alicia Maguiña y música de Carlos Jaime. ¡Súbesos! Un dulce despertar, un nuevo amanecer. Ya tengo a quien, ya tengo a quien querer. Un dulce despertar, un nuevo, nuevo amanecer. Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer. Ni más, ni más vivir, sufrir, ni más, ni más, mi amor, soñar. Solo por vivir, vivir, solo por vivir, amor, soñar. Ni más, ni más vivir, sufrir, ni más, ni más, mi amor, soñar. Solo por ti vivir, vivir, solo por ti gozar Cada vez que tus ojos, sí, se encuentran con los míos Yo siento que te sonrojas y sientes intenso frío Tus mejillas al corear, con ese carni de amor Me podrán demostrar, sé y no sé de amor Tus mejillas al corear, con ese carni de amor Me podrán demostrar, sé y no sé de amor Tus mejillas al corear, con ese carni de amor Un dulce despertar, un nuevo, nuevo, nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Un dulce despertar, un nuevo, nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Ni más, ni más vivir de sufrir, ni más, ni más vivir de sufrir Viva, 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 viva mi amor, soñar Solo por ti vivir, vivir, solo por ti gozar Cada vez que tus ojos, sí, se encuentran con los míos Yo siento que te sonrojas y sientes intenso frío Tus mejillas al corear, con ese carni de amor Me podrán demostrar, sé y no sé de amor Tus mejillas al corear, con ese carni de amor Me podrán demostrar, ese inocente amor Hoy han sido sus venidos